¡Suscríbete! Y la verdad es que, ¿sabes qué? Vamos, ahora sí que con todo el día de hoy, esperemos que les viste este programa porque la verdad, se ha sido con mucho beneficio. Así es. Esa es la idea. Esperemos que ustedes lo busquen. Así es, tienen una idea super ex-puletario, todo lo que quieran. Así es. 1, 2, 3, 2, 1... Hola, mis queridos amigos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa de Todo un Poco. Gracias por estarnos acompañando. Yo soy María de Jesús Ramírez. Y bueno, los invito a que a partir de este momento nos conecten a través de la página de Facebook ccradio.mx y ccnoticias.mx que estamos comenzando y con un estupendo programa porque ahora vamos a hablar por qué amar a nuestras mascotas y también vamos a hacer lo que son productos naturales también qué es lo que significa lo que son los coloides y de alguna manera cómo nos pueden ayudar. y también pueden conectarnos a través de nuestros portales que es www.ccnoticias.com www.ccradio.com Si de alguna manera también quieren contactarnos estamos en el 377-0424 y también si quieren mandarme mensajes puede ser al 449-415-7402 Y bueno, pues ahora sí que saludando a mi querida amiga Beba Flores. Ella es licenciada en Mercadotecnia y pues quiero darle la gran bienvenida porque este tema me parece fascinante ¿Cómo nosotros podemos amar a nuestras mascotas? ¿Cómo ves Beba? Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti Marichu y por invitarme y pues espero hablarles un poquito acerca de cómo amar a nuestras mascotas porque son unos seres vivos tan lindos que nos dan muchísimo y que creo yo que le deberíamos de aprender un poquito a ellos nosotros como nosotros. La verdad es que fíjate que me sería fascinante porque nosotros no vemos la dimensión tan importante que tienen los animales en nuestra vida ya sean, y yo me refiero a mascotas que comúnmente podemos tener en casa que son los pelitos, los gatitos, los pajaritos, las tortugas yo me acuerdo que tenía una tortuga así chiquita y a mis chicos les encantaban y luego ya teníamos cinco tortuguitos y al final de cuentas terminó en una gigante porque luego ya se habló, ¿no? Pero la verdad es chiquitito tan hermoso que tienen en nuestra vida los animales. Uy sí, mira, por ejemplo yo que se puede decir que soy mamá de dos perritas excelentes que las amo, sus nombres son Siba y Calici Siba es una labrador y Calici es una criollita como tipo pastor bueno. La verdad ellas, pues ahora sí que todas las mascotas te pueden ayudar cuando estás triste, cuando tienes alguna depresión o algo nada más les falta hablar pero ellos te llevan tus juguetes cuando te depriste, te ponen en tu regazo y con una mirada te mandan y también cuando, por ejemplo, llegas a casa después de algunas horas te reciben como si no te hubieran visto en diez años y la verdad te digo, son seres vivos extraordinarios que no tienen ego que si los regañas o algo no es como el humano que guarda el reino que te deja de hablar al contrario después de cinco minutos y ahí están moviéndote la colita entonces la verdad sí tendremos que tenerles un respeto a los seres vivos entonces yo los invito a que si tienen alguna mascota llámese hurón, gato, perro, caballo en fin pues les den sus apapachos les dediquen tiempo porque si el tener una mascota no es nada más tenerla ahí de que higri 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 no, es alimentarla, pasearla, bañarla llevarla a las vacunas y todo entonces pues es muy importante que se les dé su trato en específico su tiempo su honra, ¿verdad? que no decías ¿y qué? ahora últimamente ya ven que pues bueno, la gran mayoría de las personas son más cariños por ejemplo y le quitamos esa honra como por ejemplo al cerdito al caballo mucho porque también se llama se ven dejando de caballos a lo que es la vez porque en muchas de las ocasiones estamos en específico de animales comúnmente yo no digo que sean mascotas el caballo incluso pudiese ser una mascota pero como por ejemplo si tú tuvieras un rancho, ¿no? o sea, digamos en un momento puedes tener puedes tenerlo junto con los demás animales pero resulta de que por ser animales que nosotros adquirimos como comida por ejemplo a veces el trato que se les da es tan deplorable tan triste que te quedas pensando de verdad la importancia que tendría extender, ¿no? el hecho de que todos los animales se pueden extender claro, el tenerles un lugar apropiado su alimentación apropiada perdón su agua limpia y el lugar aseado ¿no? porque es como yo les digo comérsela así en el lugar de la mascota ¿no? ¿no te gustaría que tu agua estuviera sucia? o que tu comida estuviera fea o tu camita esté toda sucia oliendo mal y ahí con el olor sucio pues no la verdad no es un respeto y creo que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a respetar más en este caso la vida de un perro porque también es muy bonito que si de cachorros son preciosos hermosos para la hora que crecer ya los la gente los bota los abandona y es muy muy triste hay una película mexicana que creo salió a finales del año pasado con este que se llama Cometa y es precisamente que habla de que a una niña le regalan un cachorro en navidad y pues si va creciendo el perrito y va haciendo desastres y todo y llega un momento que la familia agarra el perro se va a las afueras de la ciudad y lo abandona y como que eso no se vale si vas a tener una mascota debes de ser un dueño responsable para decir voy a tener el tiempo voy a tener la paciencia porque es educarlos y todo como a lo mejor este estoy haciendo una comparación es tu hijo como yo te digo las mías son mis hijas yo las tengo que educar las tengo que arrepender cuando hacen algo malo y también las premio cuando hacen algo malo y como que que pueden hacer de animales en un momento digo yo nunca he tenido un perrito pero te pregunto precisamente por eso que es lo que pueden hacer malo te pueden hacer de que desde morder muebles zapatos y todo porque uno porque son cachorros dos porque también tienen que salir a pasear para para gastar su energía para cansarse y muchas veces pues los tienen en algún departamento o algo así que es algo pequeño y se estresa es que necesitan un espacio porque como por ejemplo he visto que hay gente que también es muy desconsiderada que nada más los tiene las azoteñas o sea claro está que yo creo que claro si está bien por el espacio y que de alguna manera pues no trastorna tu vida dentro del hogar pero también se piensa como que como muy obligados o sea no sé yo como que percibo eso eso ya es crueldad y bendito sea Dios aquí en Aguascalientes eso ya está penado cosa que yo aquí aplaudo que es uno de los estados que defiende a ¿cómo se llama? a los animales en un abuso entonces eso sí este pues sí el tenerlo en una azotea y más ahorita con el calor con el solazo que hace pues aunque sea tener si lo vas a tener en una azotea acondiciónale un lugar claro que sea una casilla un techo o algo porque ellos también se deshidratan más que uno ellos sudan por la lengua ellos no sudan no sudan como nosotros que así no sale la bruta no ellos este su temperatura sube casi al doble que nosotros entonces tenemos que ser considerados igual este si tú vas del paseo en el carro y por algo vas a un andado y lo dejas en el carro pues déjalo con vidrios abajo y todo porque hasta ha llegado el momento de que por desesperación rasgan las vestiduras y terminan deshaciéndolos es algo muy normal porque ellos lo hacen de alguna forma por sobrevivencia coloría cualquier humano claro está pero de alguna forma ellos tienen el hocico las uñas y todo te pueden llegar a pues a veces hacer tu auto en un momento por la misma desesperación así es sí 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 entonces qué conlleva el amar en general a nuestra mascota te conlleva a a tener un respeto llámese en torno general a tener este responsabilidad porque igual al menos una responsabilidad porque se enferma y todo y a te digo a a tener un respeto por la vida este por los seres vivos eso es lo que me enseña tener una mascota y es muy bueno también de que a los niños enseñales eso de pequeños para que para que haya más este porque ahorita este pues más tolerancia no hay ahorita mucha tolerancia y quieras o no tener una mascota te ayuda a ser más tolerante sí fíjate que interesante yo lo veo como por ejemplo que hay varias películas en donde te reflejan ese amor tan grande que les tiene el amor a los perritorios que vino no puedo recordar el nombre pero era con mucha gil Hachi se llama quédate al lado ay sí se hizo una película tan hermosa porque hay que refleja el amor tan grande que le tenía bueno se tenían a los dos y que de alguna manera yo se les recomiendo que la vean pero les voy a comentar más o menos a grosso modo la trama de la película en sí era el gran amor que se tenían ambos dos pero al faltar el dueño que bloqueó hace el perrito entonces no, no, la verdad yo sí moría de la o sea, moría de o sea, te hace llorar esa película y creo que hay más películas en donde te demuestran precisamente cómo se manejan todos esos amores tan fraternos que llegas a tener que es como si fuera un hijo claro otra es la de Miley y yo también lloras mucho la que les digo comenta y otra de la importancia de estar a tu lado es una nueva que también salió muy bonitas la verdad sí te da un mensaje porque dices hijos es que sabes que yo también me voy a pensar cómo le hacen para poder filmar esas películas o sea, porque se supone que digo yo sé que se llevan un tiempo para hacerlas pero que para que el perrito en este caso entienda como que la psicología que quieren llevar a cabo en esas películas porque digo, qué curioso es que la gente cree que por ser animalitos no piensan no lo hacen es el contrario sí hay razas de perros que son más vistas que otros por ejemplo el 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 pastor alemán el golden retriever el como se llama el labrador son de los perros con más inteligencia con más inteligencia entonces este si te fijas por ejemplo de maily yo es este un labrador este los la quita que es hachi que es una raza china o por eso no recuerdo son muy listos entonces pues obviamente tienen entrenamiento tienes que premiarlos es como ahora sí que como los humanos también nos dicen oye marichu hiciste muy bien este programa este tiene cinco programas no no te estimula no así es así es ay pues qué interesante es cierto nosotros creo que le demeritamos muchísimo la importancia que tiene la inteligencia del animal en este caso porque ellos están persiguiendo todo y lo ves cuando tú estás triste claro lo mencionas que de alguna manera yo lo he visto en algunos digamos videos chiquitos que ponen en facebook a veces que luego también de repente te ponen en donde el perro está a un lado de su compañera de un hijo que es una japonesita que ella está muy triste y quiere tomarse una botella de vino y el perro le quita así como que no lo hagas o ella se pega en el en la mesica que estaba ahí y también el perro como que trata de evitar que ella se se hiera y es esa presente esencia que hay en penetración tan grande entre el ser humano y el alma yo creo que es una conexión una conexión como dices hacen match este y es que te digo es padrísimo es una experiencia con mis dos con mis dos con mis dos buenos la verdad es que hace tiempo hay un libro que se llama vendedores perros que es este lo escribió el socio de Robert Kiyosaki y precisamente él hace todo lo que es la analogía de cada uno de los perros que se manejan ahí que es el goltero que es el pibu como en otro momento un vendedor se puede transformar en un perro para poder hacer sus ventas y en realidad si tú te pones a pensar cómo pueden sacar la esencia más bien del perro como para el ser humano para que sea tan venaz o persistente o halagador porque muchas veces también los perros te saben vender la idea de lo que quieren sin decirte realmente nada o sea con su forma de ser es algo impresionante si la verdad si te digo son muy inteligentes y te saben así está con la mirada tú ya dices ay esto que de esto se siente mal o algo así pero sí que tú los llegas a conocer con la convivencia no diaria no es interesante la verdad es que no hay como de verdad amar a nuestros animalitos y pues bueno tú que les recomiendas a las personas ahora sí a todos nuestros muchos que están aquí que los están viendo porque miren yo sé que muchos de ustedes tienen animalitos y es más incluso yo creo que también ustedes nos pudiesen dar algunos consejos y que claro que los estamos esperando pongan sus consejos y para tomarnos en consideración verdad estamos ahorita quieren pueden mandarlo al whatsapp 449 415 7402 pero bueno voy a dejar arriba que nos den por favor unos consejos mira lo primero pues no compren tratan mejor de cómo se llama de adoptar aquí hay asociaciones por ejemplo con animal muchas asociaciones que se pueden meter hasta en facebook y pueden encontrar y ayudan mucho otro también la esterilización porque muchas veces las personas que abandonan a estos pobres seres pues están ahí las perritas las gatitas ahí en la calle y se embarazan y todo entonces es una población tan grande tan grande entonces eso yo les recomiendo si si no quieren tener este que sus perritas tengan cachorros y que los los regalen a gente que realmente vayan a cuidarlos y todo pues mejor de una vez hay campañas también en pro animal en otras que por un costo muy muy bajo te pueden ayudar o hasta a veces hay campañas gratuitas entonces eso es yo lo que lo que pido y pues el respeto claro y que si lo van a regalar que por alguna circunstancia no se pueden hacer responsable de él o de ella ajá de alguna manera también lo lo doyen a personas que ustedes sepan que lo van a tratar con el mismo cariño con el mismo amor con la misma entereza porque yo sé que los niños siempre tienen un super corazón enorme para los animalitos pero que también para ellos va a ser una super encendencia claro de alguna forma tengan un animalito en casa que pues bueno ahora sí que yo nunca lo he tenido porque la casa su casa es muy pequeñita pero y la verdad es que entramos nosotros otra vez la verdad es que luego a veces sí lo ves desde ese punto de vista pero para quien tenga lugares grandes que tenga extensiones es una buena oportunidad para darles libertad para darles amor para darles todo ese cariño que seguro y todo eso se te va a regresar claro que si no no es padrísimo cuando tus mascotas te dan un afecto de cariño de amor es algo que no lo compra el dinero la verdad así de fácil así de fácil muy bien Beba pero la verdad es que me da mucho gusto que nos hayas compartido este tema porque en realidad como te mencioné hay tanto gente que tiene sus mascotas y que las adora las ama que se siente tan compenetrado con ellas que en definitivo yo creo que es un tema que deberíamos de seguir pues tratando ¿para qué? para que nos dé pues ahora sí que una mayor dirección y además que esa conexión con los animales también nos hace ser más o menos sí te hace ser mejor persona más tolerante entonces pues yo sí les recomiendo que tengan un mascotas claro Beba oye por favor danos tu teléfono porque bueno a lo mejor habla quien interese pues alguno de tus consejos y que todavía te los ahora sí que tú se los amplíes más claro claro que sí mi celular 449-155262 ahí me pueden mandar whatsapp en lo que yo les puedo ayudar estoy asociada perfecto 155-262 es nuestra amiga Beba y pues bueno ahora sí que les agradecemos que se pongan en contacto con ella lo más pronto posible muchísimas gracias al contrario gracias les agradecemos y ahora sí que seguimos a continuación gracias 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 cc radio la mejor radio digital del centro del país escúchenos en otros portales libro de un punto cc noticias chicos ya saben aquí está Beba por si se les ofrece cualquier cosa pónganse en contacto con nosotros y van a tener de alguna forma van a ver que vamos a estar súper súper contentos ¿vale? no el va a quedar sí muchísimas gracias ahora sí que ya te digo ya te mando el listo para que te haces este ahora sí que para que lo veas sí te mandas y todo para ya este ahora sí que mandárselo desde el seminario y todo compártelo compártelo mira ella es Betty muchas gracias muchas gracias vente a este lado yo me vengo de aquel lado igualmente gracias hasta luego muchas gracias gracias bueno chicos ella es Betty ahora sí que lo que pasa es que estamos en entonces estamos retransmitiendo ¿verdad? vente Betty Betty bienvenida miren muchas gracias Betty ahora sí que es de Guadalajara y no saben no saben de verdad ahora sí que toda la información que trae para nosotros con respecto a los productos colonales entonces ahorita que entramos nuevamente ahora sí que al aire van a ver toda la información que traen así es porque sí también oye no, es que aquí es una persona muy trabajadora hasta se ve los colores es que aquí son muy caractosos ya saben que nos encanta la huella no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no continuamos con su programa de todo un poco muchísimas gracias por estarnos acompañando y en referencia de cómo pueden escucharnos es a través de sus páginas www.ccradio.com y ccradionoticias.mx bueno y también a través de nuestras páginas que son ccradio.mx y ccradio.mx y pues ahora sí que agradeciendo que se pongan en contacto con nosotros también lo pueden hacer a través del teléfono que tenemos aquí en cabina el 377-0424 y también pueden mandar mensajes de texto al 449-415-7402 y pues bueno, ahora sí que dándole la bienvenida a mi querida amiga Betty Álvarez Espinosa ella es homeópata y química farmacobiológica sí, es química farmacobiológica ah, exacto, exacto y ella nos va a platicar con respecto de los colores o los colores coloidales Betty, por favor, ahora sí que agradezca mi querida Betty muchas gracias, es un honor estar aquí muchas gracias por la invitación para seguir haciendo la voz en dar a conocer esta hermosa terapia no sé, a ver, las cosas que son en este caso los coloidales bueno, los coloidales es una suspensión de partículas de lo que es agua porque yo agua es como los manejo sí, en este caso yo manejo lo que es plata, oro y cobre y pues es básicamente eso la suspensión de partículas de oro, de plata o de cobre en agua por medio de una descarga eléctrica a ver, y ¿cómo en un momento pudiésemos a entender mejor cómo se conecta precisamente el agua con el oro, con la plata con el cobre, o sea, ¿cómo en un momento está la integración? me dices que una descarga eléctrica es alguna sí, es un aparato especializado que yo manejo en mi tandares puedes encontrar varias formas de cómo hacer lo que son los coloides de manera casera pero lo más recomendado es siempre tener un aparato especializado que garantice la frecuencia, la electricidad que necesitamos para que dé el resultado ideal el resultado adecuado en ocasiones si lo hacemos por ejemplo con pilas como viene en tutoriales, de hecho en Youtube no te va a dar una descarga eléctrica por una frecuencia sostenida sino que va a empezar por un decir 9 voltios pero esa pila va descargando su golpe, va bajando su golpe porque luego va avanzando el tiempo entonces no llegas a un resultado de partículas por millar adecuados entonces por eso se requieren aparatos especializados no es tan fácil o tan sencillo como de repente no llegan a la luz sí, porque luego te llega como que el mensaje en Youtube que tú lo puedes hacer y de alguna forma te debes de confiar en que puedes hacer estos colores así que al final de cuentas a ver pláticanos ¿qué punto se hace plata, oro y polvo? ¿cuál es la diferencia o por qué se hace en ese momento? cada uno tiene su función la plata por ejemplo es un antibiótico natural es un antibiótico que te va a ayudar a matar todo lo que son hongos, bacterias, virus, parásitos y por tal motivo nos ayuda a contra antienfermedades causadas por estos agentes patógenos el oro es un estabilizador emocional porque el oro es un conductor que te va a ayudar a que haya una correcta información entre neurona y neurona ya que nuestras neuronas por medio de lo que se comunica es por impulsos eléctricos entonces cuando tú das la energía del oro en el que es el oro coloidal ayudas a que estos impulsos eléctricos estén en forma ordenada que lo hagan de la manera adecuada porque en ocasiones ciertos eventos o ciertos conocimientos que vamos adquiriendo por el paso hacen que los impulsos eléctricos se vayan desviando de forma entonces que nos va causando depresiones nos va causando cansancio nos va causando que se nos olviden las cosas y pues todo lo que conlleva a estados de conducta no deseados entonces con lo que es el oro se corrigen estos impulsos eléctricos para que tengas digamos una conexión adecuada y puedes evitar tener pues depresiones, angustias por causas no lógicas hay ocasiones que es necesario tener una angustia pero no llevarla más allá de lo que se debe de ser de utilizar o sea de hecho hay emociones que nos hacen reaccionar ante ciertos estímulos pero no llevarlos a un extremo sino mantenerlos en un correcto orden para poder llevar el día a día y lo que es el cobre coloidal es un regenerador de órganos y tejidos ya que el cobre es un micronutriente que se necesita para una correcta asimilación de los nutrientes que comemos y para ciertas funciones de nuestro cuerpo este se origina básicamente en lo que es el hígado cuando nuestro hígado está sucio, está cansado está graso, está en desorden no hay una correcta asimilación de lo que se come y entonces ya perdemos funciones básicas así haciéndonos ver que nuestra piel por ejemplo se mancha nuestra piel se arruga el cabello cambia de coloración se cae salen las canas esto es una deficiencia de cobre en ocasiones no siempre es así cuando se llega a ser polido una deficiencia de cobre tomando cobre coloidal corrija ese color y como por ejemplo ahorita que me mencionas cada uno de los puntos como por ejemplo en el caso de la plata que beneficios como por ejemplo sobre que enfermedades se puede aplicar el tomar de la plata que te voy a preguntar algo antes de esto como en un momento podemos identificar que no son productos milagros que de alguna manera no sea una mentira lo que en un momento se promociona pues para que sea un producto milagro un solo producto te va a curar todo la plata por ejemplo se descubrió desde antigua antes de la antigua edad que la plata eliminaba todo lo que fuera un agente patólico de hecho se utilizaba incluso para conservar la leche y de ahí se originó incluso también que se utilizaran los cubiertos de plata porque esto garantizaba que tu comida o el alimento no viniera descompuesto a la hora de que tú lo introducías a tu cuerpo porque se fue descubriendo que la plata pues donde había plata no podía existir ningún microorganismo que pudiera causar tu enfermedad si esto ya es muy antiguo se dejó de utilizar por alguna época por la por la llegada de la industria farmacéutica por más comodidad porque además el cuidado de la plata pues siempre es más delicado y entonces pues con la practicidad de la farmacéutica pues se decidió hacer un lado lo que la plata colombra y se está retomando ahora en nuestros tiempos lo que es el cobre también por el hecho de ser un micronutriente necesario para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo también se ha descubierto y se ha hecho estudios sobre cómo funciona el que si actúa y el que no el oro igual el oro como es un conductor eléctrico también se llevó a cabo estudios sobre lo que es el sistema nervioso precisamente porque actúa con impulsos eléctricos entonces se han llevado a cabo ciertas investigaciones pero pues como te comento como es algo que no se puede manejar tan fácilmente como los fármacos además no se puede patentar porque son minerales y como minerales no se pueden patentar pues entonces la farmacéutica lo es eso de un lado y pues se han recibido de otras cosas pero no se llegan a tener tanto así como un producto milagro porque si tienen sus limitaciones son muy buenos si te ayudan hay personas ayudan más que a otras pero tampoco un solo un producto pues no te va a cuidar todo se necesita además de que tú sigas teniendo cierta disciplina para que recuperes tu salud y además de que si ya se está en un tratamiento farmacológico yo nunca recomiendo que se deje este tratamiento para empezar con el tono de alguna forma dejar lo que es un tratamiento general para estar incluyendo para dejar y tomar nada más los productos ¿verdad? no, esto es un complemento de además tu tratamiento el cual te va a llevar a tener una mejor calidad de vida y en ocasiones o ciertas enfermedades te va a ayudar a cuidar no en todas pero en ciertas enfermedades si te va a ayudar a cuidar sobre todo la plata colorida te ayuda a eliminar muchísimas enfermedades causadas por bacterias virus y parásitos en el caso de una gripa por ejemplo pues te va a ayudar a eliminar la gripa no es como un fármaco te va a tapar los síntomas para que te sientas bien en el caso de esto si te va a ayudar a cuidar la gripa es como actúa similar a la homeopatía así es actúa similar a la homeopatía solo que la homeopatía es se trabaja en potencias si estamos hablando de potencias y es un es un similar al hecho de que estás introduciendo energía en tu cuerpo pero trabajamos un poquito diferente en la homeopatía que por los coloidades porque lo que es en la homeopatía podemos incluso trabajar a nivel mental pero de diferente forma que no haya un nuevo coloidad es muy interesante bueno ahorita vamos a un corte y regresamos a un corte y para y para si bajamos prácticamente aquí lo que pasa es que ciertamente muchas personas se guardan semágenes es un producto de milagro porque porque muchas se les conoce este proyecto y son pienses que se lo ni realicen pero que yo lo llegue a ver yo no creo que se lo llama a través de los estudiantes es el radio favorita bueno ella maneja lo que ella maneja su ultimatura entonces yo de alguna manera pues pero ahora si que se complementa también con la con la con con la con la la con con la con también con los que se trata o no es el reloj se atrapa con el mental bien yo estoy sacando algo que se llama MMS y ya tengo tiempo usándose porque yo que las me me acercamos por el hecho de que como es es muy bueno tiene muchos resultados pero ya tenían ciertos momentos que us pero ahora pues también estoy empezando a utilizar esto y no resulta los de ciertas personas sobretudo personas que las personas del primero y pues todo junto resulta muy fácil No es que dejes tu tratamiento, porque es que esto va a ser mejor que ellos, ¿ok? Todo el mundo hace que se ve la necesidad. Y es que es una semana que te llevan a un estado que te informas al día de mar. Pues a la tendencia de un poquito más de consejo en el día de mar. No se va a ser más de 10 millones de pesos para la compra e instalación de 2.000 calentadores solares. ¿Qué benefician el cual es lo que 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 es. Y es lo que 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 En todo esto de productos coloidales, que nos están platicando de los coloidales, de la plata y del cobre coloidal, que tienen totalmente sus beneficios. Y pues me quedo con esto, que de alguna forma, como tenemos uno de los conocemos, yo les platicaba a Betty, que yo conocía de una persona que en YouTube trabaja con lo que son los productos naturales y combina mucho lo que es la plata coloidal. De alguna forma, nosotros cuando tenemos el conocimiento sobre algo que nos puede ayudar, pues vaya, vamos buscando algunas opciones. Yo de hecho no había escuchado sobre el cobre y sobre el oro coloidal, que también ahorita no nos están mencionando. Y que de alguna forma, pues pueden ayudarnos. O sea, como por ejemplo que me lo mencionabas, que el oro ya en el caso de alguna depresión, pues también puede ir aminorando. Yo creo que tú tienes algunos casos en los que ya estás trabajando actualmente. Y nos gustaría que nos guieras, como por ejemplo, el de tres casos con los diferentes productos para ver cuál ha sido su beneficio en este caso. Mira, por ejemplo, con el oro he tenido experiencias de, sobre todo de una persona que es de México, que me empezó a contactar y que me comentó que tenía su hija una depresión severa de siete años, que él no quería salir de cama, no quería caminar, no quería comer, casi le rogaban para que comiera, para que estuviera... Pues la mamá tenía un viviendo, una depresión severa. Entonces, a partir de que ella empezaba a tomar lo que es el oro coloidal, pues en cuestión de una semana, ella empezó a dar resultados y se había estado tan contenta que, de hecho, ella empezó a pedir para toda su familia, empezó a distribuir lo que ella había hecho en México, porque su hija ya notó muchos cambios. Fue poco a poco, no fue un día al otro, pero sí, como digo, en una semana, ella ya empezó a recibir muchos cambios. Al cabo, casi un mes, las muchachas estaban poniendo con ellos una mesa, o sea, ya había ese cambio de que, por lo menos ya quería con mi vida, ya tenía su cuarto, su cama. Entonces, eso es como el más maravilloso, o el que más... Te alineado, te ha impresionado. Sí, porque aparte es tan satisfactorio saber que puedes estar ahí con otras personas, y que te lo agradecen, es muy bonito. Claro, fíjate que yo tuve la experiencia, mi mamá está formando lo que es los tres productos, tanto el oro, como el cobre, como la plata, y resulta de que ella ya estaba completamente camaseada, o sea, por la primera edad, y se le está empezando a pintar el cabello, o sea, oscuro. ¿Por qué es esto? Bueno, lo que pasa es como te platicaba, te comentaba, el cobre es un ultragénico, es un regenerador de órganos y tejidos, pero es un micronutriente que tu vida lo necesita, y en ocasiones cuando nos ponemos muy calzos en corta edad, nuestra piel se marchita, nuestra piel se pone oscura, es por esa parte del nutriente que está ahí, porque oxigena además tu sangre, es además necesario para tus huesos, entonces tú tomas el cobre coloidal, y este está cumpliendo y está llegando exactamente a mi lado, y a las células que necesitan esta oxigenación, y entonces va a regenerar tu cabello, te va a ser un cabello nuevo, además se va a regresar a su coloración original, porque si tú traes el cabello pintado o tenido de rubio, vas a ser rubio, no, simple y sencillamente lo va a regresar a tu, porque es tu cabello, y además si tus manchas van a desaparecer, tus huesos van a estar en mejor estado, vas a tener una base en una osteoporosis, obviamente no se va a hacer totalmente regresiva, pero si vas a tener un buen avance en cuestión de regresión del problema, porque estás nutriendo tus células, estás oxigenando y estás regenerando, además los tres son poderosamente alcalinos y altamente antioxidantes, ¿esto qué es? Cuando nosotros andamos por la vida, hay radicales libres en el ambiente, que nos están robando electrones, estos electrones descompletan nuestros átomos, y es ahí donde empiezas a ver que la célula muta, que la célula se enferma, y que tú llegas a generar enfermedades de todo tipo, entonces cuando tú tomas algo que es antioxidante, un antioxidante no es más que una carga de electrones que te está regresando a tu átomo, todos esos electrones que te están robando los radicales libres, y te están ayudando a proteger a esa célula para que no vente y se enferme, para que no te genere, por ejemplo, hasta un tumor, y por el tiempo hasta que puedas ser canceroso. Muy interesante, por lo tanto, ya lo está tomando, porque tiene que haber visto, entonces, de alguna manera, la combinación me dice que ella se ha sentido bien. Claro está que no, porque al final de cuentas, es lo que de alguna manera complementaría a mi mezcla de productos, porque aparte, tengo entendido que tú estás haciendo un tipo de mezclas, independientemente de lo que son los colores, ¿verdad? Sí, también es tu manejo por área, porque soy un hepatasona con esto también, entonces, todo el manejo de lo natural, a mí me gusta mucho cómo se complementa, incluso en ocasiones cuando utilizo la onomatía, la complemento con los coloidales, cuando utilizo flores de mar, las complemento con los coloidales, y la embolaire se complementa también muy bien, y ahorita estoy manejando un aproximado de 30 extractos, que estos ayudan a complementar los biomas coloidales, y también estoy manejando otro producto que se llama INMS, que es un poquito más fuerte, que es clorito de sodio, que se mezcla, pues se activa más bien, con un ácido, entonces, al activarlo, estamos generando hipoclorito de sodio, es un gas, y este gas, cuando entra en tu cuerpo, te ayuda a algo similar a la plátula, nada, hongo, bacterias, virus y parásitos, solo que este es un poco más fuerte, es una acción más fuerte, pero que incluso si lo puedes fundar con una plátula coloidal, haces una simergia en casos muy severos, en problemas, por ejemplo, de cáncer, el tipo de esas enfermedades más severas, entonces, complementas o haces una simergia perfecta, para tener mejores resultados, siempre, como digo, sin dejar medicamento actual, el doctor se va encargando de ir disminuyendo tus dosis, conforme tú vas avanzando, y yo he tenido excelentes resultados en los que se han sinergia de MMS, con el plátula coloidal, en el caso, por ejemplo, de una persona que tenía cáncer en Guadalajara, que lo empezó a tomar en conjunto, además, también le colocamos sus quimioterapias, pero su recuperación fue, pues, de la mitad del tiempo, incluso, entonces, estábamos sorprendidos de ver, y la verdad es que se había, obviamente, con la persona no le colocó un documento a la doctora, porque los doctores siempre, no, 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 no es nada que no sean, pero ella se animó, lo usó en conjunto, sus quimioterapias, y mucho más rápida recuperación. Es interesante, porque al final, todo lo que pueda sumar, y de alguna manera, todos, este tipo, de experiencias que pueda tener la gente y que puedan enriquecer el proyecto que se está viendo en este caso tú no se estás escribiendo no se está de alguna manera grabando o tienes alguna forma de poderle demostrar a la gente en caso de que alguien quisiera ver los resultados que les pudiese ver no, no he llevado a cabo un trabajo así pero pues igual es de que se dé la oportunidad de tomar las terapias además yo como siempre digo lo que usted puede funcionar de una manera puede ser que a otra persona no los cuerpos son diferentes pero sobre todo lo que es la terapia coloidal a mi me gusta bastante porque es una terapia totalmente nueva no te va a hacer ninguna ningún daño hay ciertas herbolarias que eso sí llega a ser si no la manejas con cuidado y como debe de ser te puede causar ciertas... y fíjate y cuando comúnmente la herbolaria es tan sencillo que te dicen nada más agarra un puñito de romero un puñito de orégano etcétera y de alguna forma está muy alivio el bedrío ¿no? así es que pues cual control ni que nada ¿no? o luego las recetas de la abuelita no pues que toma que tal té y luego lo necesitas con tal otro té pero hay plantas ahí que sí llegan a causarse de tus efectos secundarios incluso por ejemplo hablamos de no sé de una ruda que tú piensas pues es una plantita y pues a lo mejor es el tecito que te calma los cólicos pero si tú los tomas si estás embarazada puede provocar incluso está un aborto entonces sí son la herbolaria sí es de cuidado pero no ha sido una medicina que te hicieron y ya no lo tomó claro pero los coloidales no por el contrario el coloidal nunca te va a hacer mal si bien no te hizo a ti jamás te va a hacer mal es interesante vean que hay una persona que se llama Gerardo Paciño y me comentaba que él deseaba saber qué le pudieses recomendar para el servicio en una operación de nosotros entonces ¿qué le pudiese ayudar en su caso? ahí para regenerar hay que tomar cobre coloidal en el caso de que se está muy reciente podemos tomar además plaza para evitar infecciones topsadas por el medio ambiente porque como está sensible entonces pues con una planta coloidal vamos a evitar que se infecte y con el cobre vamos a ayudar a regenerar más rápido y esto sería tomado no serían sus ojos no tomado solamente si está una herida y quiere que se cierre pues entonces se puede aplicar dos gotas directamente en su ojo cada dos horas para estar regenerando y además hay que tomar que más tomemos la energía vamos a ayudar por dentro también a que por dentro esa herida y pues tú platicanos como por ejemplo en el caso de que nosotros quisiéramos aquí un tratamiento es caro bayas qué tipo de para qué tipo de economía es este tipo de productos yo no lo considero caro considero que yo bueno en el mercado hay muchos productos hoy en día sobre todo plata coloidal oro pobre casi no se conocen si hay distribuidores pero pues depende mucho de con quién lo vayas a adquirir si tú te vas a una tienda de naturista puedes encontrar una plata coloidal de un litro desde 100 pesos solo que sí hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones la plata coloidal que nos venden está hecha a base de sales estas sales se van arrojando en nuestros órganos y nuestros tejidos y con el tiempo se va poniendo la persona de color azul entonces sí hay que tener mucho cuidado qué productos vamos a adquirir con personas que pues nos tengan ciertamente requisitos requisitos que cubren obviamente no los vas a registrar con salud que no se puede registrar pero sí hay que ver con quién consumimos nuestros productos si tú compras una plata coloidal y con el tiempo observas no sé dos o tres veces observas que esta plata se está haciendo como cristalitos en el fondo quiere decir que está hecha a base de sales entonces cuidado con esta plata que te vas a comer si tiene cualquier color olor o sabor tampoco es una plata de calidad y está hecha por medio de electrólisis entonces también hay que tener cuidado porque entonces entonces igual te lo puedes encontrar muy barato pero tendrías que checar en mente la calidad del producto entonces en un lado es un producto de no no tan caro es un producto medio cuando lo compras de calidad alguien que lo está produciendo de manera adecuada es un producto digamos que fluctúa su precio entre 300 y 500 pesos máximo hay que ver desde atrás como yo voy a dar límite y yo me he encontrado marcas que cuestan hasta 1.900 pero también es cuestión de que tú veas ahora las presentaciones ¿cómo vienen? litro medio litro yo manejo por lo regular litro y medio litro y presentación de 60 mililitros que es una presentación para bolsillo y pues para que hagan preguntas o personas que les interesa manejar su porte o marca o poner un lugar de punto de venta manejo ya tamaños de 20 litros entonces ya es cuestión de lo que cada quien necesite y yo utilizo el envase de té que no altera para nada el producto yo lo estoy utilizando desde hace 8 años en este tipo de envase porque yo cuando manejo mucho a lo que es toda la república entonces muy riesgoso estar manejando envases de cristal pero no altera absolutamente nada el producto los envases de qué grado alimenticio que son los que yo utilizo que en ocasiones hay terapontas que creen que no que solo el vidrio o que tenemos creencias de que solo el vidrio y que nos va a alterar y que no va a tener el mismo resultado pero yo tengo 8 años utilizándolo así de esta forma y he tenido resultados muy buenos benditas demandas por el momento no por el momento solamente me dedico a lo que es difundir los coloidales los coloidales y la embolaria que manejo pero este si alguien requiere de saber cómo utilizarlo más personalizado estoy disponible me pueden llamar o pueden mandar un mensajito de hecho yo cuando vendo mi producto yo siempre trago junto con el producto un protocolo de uso y dosis para que no nada más se lo use en lo que tú lo necesitas sino a lo mejor en la familia alguien no lo va a necesitar pero porque tiene otra situación entonces este protocolo de uso y dosis abarca muchas terapéuticas pero aún así si la persona no tiene duda yo siempre estoy disponible para que me pregunten y poder que tengan un mejor resultado si hay una asesoría para muchas de las ocasiones te digo como eliminando muchas cosas y en definitiva a veces estamos tomando un medicamento por decirlo así y al contrario en lugar de ayudarnos nos perjudica o sea nos ayuda en una cosa pero nos perjudica en otra entonces la idea también es que cuando una buena asesoría nosotros pues estemos viendo los resultados que también estamos esperando y que si no los estamos viendo precisamente todo el resultado oye pues de alguna forma que es lo que estaría haciendo a lo mejor no estoy tomando la dosis adecuada porque también creo que manejas dosis específicas como por ejemplo tengo entendido que para lo que es plata manejas 5 mililitros para el cobre manejas 10 mililitros entonces son diferentes raciones que de alguna forma que tal que a lo mejor estás aplicando lo contrario y los resultados son diferentes ¿verdad? sí, sí y además siempre trato de si no te funciona de una forma vamos a moverlo de otra o vamos a complementarlo incluso por ejemplo a ti misma te he dicho tienes esta situación toma este producto pero complementarlo con esto sí, exacto lo que pasa es que lo comenta ella porque yo tengo osteoporosis entonces le comentaba cuál era mi problema y en este caso ella me recomendó lo que es el cobre y la plata tolerada con el clóbulo de la mamá en combinación tomar 30 mililitros y ya lo estoy tomando y la verdad me ha dado un muy buen resultado a mí personalmente sí y yo lo he visto también en el caso de mi mamá entonces creo que que te digo una atención más personalizada es muy buena por lo mismo de que pues bueno mira las enfermedades esperamos que nunca las tengamos es parte del show pero al final si se nos llega a pegar algo por ahí pues bueno realmente es una persona especializada y aparte tú ya has estudiado pues bastante con este respecto yo también yo vi su currículum ella estuvo trabajando para niños ¿verdad? vi mis servicios sociales cuando estuve en la escuela en la escuela cuando se me iba a chillerato yo ahí mis servicios sociales mis prácticas profesionales entonces pues la verdad es que aprendí bastante exacto entonces de alguna manera sabe cómo es la combinación de todo esto y cómo nos puede afectar o beneficiar en su defecto puede ser en este caso los productos colundales o los bienes volarios entonces pues bueno Betty quisiera que nos dieras por favor tus datos para que nos pudiéramos poner en contacto contigo todas las personas que estén interesadas mira mi teléfono es 449-394-1303 394-1303 es correcto sí 394-1303 y tengo otro con la de Guadalajara que igual me pueden mandar de fejito claro exactamente lo que pasa es que este programa lo ven a nivel mundial entonces el otro es 33-16-66-7805 entonces pues si no está disponible de opciones de tumor uno está el otro el otro es con 449 perfecto los dos son celulares entonces para que de alguna forma se puedan consultar con Betty y ella pues con mucho gusto los va a tiendas ¿verdad Betty? perfecto Betty la verdad es que te agradecemos que nos hayas dado esta información porque en realidad pues entre más para los mayores conocimientos tengamos entonces vamos a tener una vida más así es y de hecho es como mi labor llevar lo mejor que se pueda para la salud de forma natural para que estemos todos en la salud perfecto pues muchas gracias Betty y de verdad les agradecemos que nos hayan acompañado en su programa de todo un poco y ya saben pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook Instagram y todas nuestras páginas que en este caso son ccradio.mx ccnoticias.mx a través también del teléfono de cabina que es el 376-0424 y pues bueno también pueden ver lo que es la página que tengo en YouTube que es Identifico una oportunidad y pues también ahora sí que agradeciéndoles de antemano la mañana es la repetición a las 12 del día y pues en definitiva agradeciéndoles de que nos haya dado pues el placer de su presencia y de su información gracias a ustedes por haberme invitado muchas gracias hasta pronto bye bye Muchísimas gracias a las 12 del día así que aquí está